Ya bailar con gusto Oye chiquilla que es lo que hiciste De sueño de noche y el día pienso en ti Ay muchachita que me hablas hecho No se que me pase estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera El agradecimiento de corazón ¡Mairita! Oye chiquilla que es lo que hiciste De sueño de noche y el día pienso en ti Hay muchachita que me hablas hecho No se que me pase estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Vamos bailando al ritmo de Con Cane Me cuentan que eres hechicera Me cuentan que eres hechicera